Atravesando una de las tantas crisis de mi vida, daba vueltas yo por internet y me apareció la página de Libertad Emocional, así, esas sincronicidades, ¿no? Y me recorrí un rato largo la página y en un momento encontré algo que para mí fue como maravilloso que decía, acceda a cuatro sesiones gratuitas con un terapeuta en práctica y obviamente me apunté. Me parecía tan interesante todo lo que planteaba porque yo ya venía hacía unos cuantos años en cuestiones terapéuticas, psicológicas, bueno, acá en mi país cursé unos cuantos años la carrera de psicología, en fin, cuestión que completé. El formulario y al poco tiempo me contactó Susana Hernández de Córdoba y tuvimos cuatro sesiones que para mí fueron una revelación. Lo que iba pasando sesión tras sesión no solamente era una gran liberación, sino que era una gran sorpresa. Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo muy especial, como son todos los que os presentamos a un nuevo miembro de la Asociación Libertad Emocional. En este caso se nos une nuestra amiga Nati Ranieri, que acabó el año pasado el curso extendido de formación para ser terapeuta. Y nada, pues hoy le vamos a hacer esta entrevista clásica ya de entrada a la Asociación, que es una pequeña charla entre nosotros para que la vayáis conociendo. ¿Qué tal estás Nati? ¿Qué tal Paco? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Genial. Bueno, pues como siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Cómo llegaste a realizar el curso de terapeutas extendido de dos años de libertad emocional? Bueno, como por comienzos del año 21, atravesando una de las tantas crisis de mi vida, daba vueltas yo por internet y me apareció la página. Bueno, así, esas sincronicidades, ¿no? Y la página de libertad emocional. Y, bueno, ahí estuve como mirándola y me parecía tan interesante todo lo que planteaba, porque eran cosas que yo ya venía como, bueno, de alguna manera aprendiendo, pero sin un foco así como claro. Bueno, me recorrí un rato largo la página y en un momento encontré algo que para mí fue como maravilloso, que decía, acceda a cuatro sesiones gratuitas con un terapeuta en práctica y obviamente me apunté. Y, bueno, había que llenar un formulario y demás. Bueno, y entre las cosas que estaban sucediéndome en ese momento de la vida, había algo que estaba teniendo como una gran intensidad y tenía que ver con un deseo muy bloqueado y reprimido con la maternidad, con ser madre. En ese entonces yo tenía 38 años recién cumplidos. Y entonces, bueno, como un poco movida por esa sensación de que quiero, pero no quiero, pero no sé, pero al mismo tiempo tengo miedo, pero, bueno, en fin, cuestión que completé. El formulario y al poco tiempo me contactó Susana Hernández de Córdoba y tuvimos cuatro sesiones que para mí fueron una revelación por muchos aspectos. La primera, porque yo ya venía hacia unos cuantos años bastante inmiscuida en cuestiones terapéuticas, psicológicas. Bueno, acá en mi país cursé unos cuantos años la carrera de psicología, la dejé en la mitad porque le perdí bastante el rumbo ya para ese entonces. Es exclusivamente psicoanalítico, al menos donde yo estudiaba. Y ya venía hacia muchos años en un camino espiritual, caminándolo, y soy instructora de yoga. Y entonces como que, bueno, había algo de todo eso que me convocaba mucho. Y cuando vi el método, que para mí fue completamente novedoso, y lo que iba pasando son cuatro sesiones, pero lo que iba pasando sesión tras sesión, no solamente era una gran liberación, sino que era una gran sorpresa. Porque no era nada que yo hubiera conocido de esa manera hasta entonces. Y lo maravilloso de todo esto es que al finalizar yo las cuatro sesiones, esta inquietud tan grande de quiero pero no quiero, ser madre, pero en realidad yo intuyo que no puedo ser madre, porque tenía yo en ese momento un castigo divino que me había caído, por lo cual yo no tenía acceso a esa posibilidad. Y bueno, todas esas cuestiones de los cuentos que la mente nos cuenta. Y lo maravilloso es que yo finalicé la cuarta sesión y cuando finalicé la sensación que estaba instalada en mí es sí, quiero, lo voy a buscar. Y al mes siguiente quedé embarazada. Así, como así. Finalicé yo en marzo estas cuatro sesiones y en abril concebí a mi hija a Roma. Y bueno, ahí empezó un mundo gigantesco de transformación que a los pocos meses de estar cursando mi embarazo fue como, esto es algo que realmente a mí me sorprendió tanto, el poder transformador tan grande que decidí hacer la formación justamente por eso, porque como instructora de yoga y viniendo trabajando ya en las terapias y demás, nada, me pareció que era una gran oportunidad de profundizar en un camino que ya venía como recorriendo. Así que esa fue como mi llegada a querer ser terapeuta a una apuesta que fue muy grande en ese momento porque yo recién estaba embarazada y me pregunté y voy a poder, cursando un embarazo, teniendo una hija, una formación de dos años, la cuestión económica que siempre me estuvo ahí como acompañando. Bueno, y nada, y Susana, que es una gran terapeuta, me guió y me acompañó a sí, sí, vas a poder. Y así fue que comencé en finales del 21. Es una maravillosa historia para encontrar el camino de libertad emocional. ¿Qué te ha aportado el curso de terapeutas? Porque si ya tenías ese conocimiento previo, ¿qué es lo que más valoras del curso? Bueno, esta pregunta voy a tratar de ser sintética porque sobre todo y lo más grande fue el proceso de transformación en mí. Me aportó recursos y herramientas que durante mi proceso de transformación, de gestar, parir y hoy por hoy criar, fue un acompañamiento, un sostén y una caja de herramientas que claramente me sostuvieron, me acompañaron, están dándome además recursos para ser terapeuta y acompañar a otros. Entonces el aporte, el aporte para mí es tan grande que se me hace como difícil delimitarlo. Yo ni siquiera me imagino cómo hubiera sido mi vida sin la formación de terapeuta. O sea que fue un cambio tan grande y tan radical en cuanto a todas las herramientas para afrontar situaciones que son de mucho quiebre, de mucho cambio, como es, bueno, convertirse en madre y pasar por todo ese umbral, esa muerte y resurrección que implica dejar de ser una para pasar a ser dos. Que todas esas herramientas y conocimientos, informaciones, mucha información, mucho conocimiento, pero no un conocimiento teórico que sí es un montón, un conocimiento de aplicación práctica, con una base muy neurocientífica que a mi mente racional le daba tranquilidad y calma, porque me pasaba mucho que con la práctica del yoga, que yo ya la traigo hace unos cuantos años, había un montón de cosas que sí me resonaban, me quedaban un poco en el campo de lo místico, y que a veces se me hacía como más inaccesible. Ahora lo que yo pude atesorar es la integración y la comprensión de por qué la mística realmente es lo que es y funciona como funciona, en estos tiempos se sabe con todas las investigaciones que hay que todos esos son mecanismos del cerebro y cómo funciona el cerebro y cómo podemos, ¿no? Entonces fue como una integración que para mí fue, realmente la veo como perfecta en cuanto a su encaje. Pues has hecho un camino espectacular durante estos ya tres años, ¿no? Desde que empezaste y de hecho hiciste el cambio radical en tu vida, ahora mismo te dedicas a las terapias. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta llegar ahí? Vertiginoso también, vertiginoso porque hizo falta, hizo y hace, ¿no? Porque siempre es proceso como socavar mucho en ese valor personal, en esa seguridad, en esa sensación de empoderamiento que muchas veces creemos tener, pero en realidad no la tenemos tanto, ¿no? Y entonces convertirme en terapeuta fue como, bueno, ¿yo realmente puedo hacer esto? O sea, yo estoy a la altura de... Y bueno, y el camino me fue mostrando, me va mostrando que sí, que sí que puedo. Aún cuando todavía todos esos autosabotajes o, bueno, todas esas inseguridades, todo sigue apareciendo, ¿verdad? O sea, yo estoy en proceso y creo que estaré en proceso hasta el último día de mi vida, porque al fin y al cabo terminamos uno, empezamos otro. Pero, bueno, ya es otra cosa lo que yo creo de mí misma, ¿no? Me recuerdo mucho una anécdota que me pasaba, ¿no? Viene con las terapias, viene con las prácticas de yoga. Cuando empecé a compartir prácticas de yoga, hace, bueno, unos cuantos años ya también, que cuando finalizaba la práctica, los alumnos me decían, gracias, qué linda clase, muchas gracias. Y yo les decía, perdónenme, perdónenme, estoy aprendiendo. Y se me quedaban mirando raro, como, perdonarte, como que no entendía. Y claro, mi sensación, aún cuando me decían, ¿no? O sea, esta es el año 18. Aún cuando me decían, qué buena clase, era como, no, no, pero no estuvo bien, ¿no? Y entonces también me encontré con eso cuando, adentro de mi mente, ¿no? No ya en tanto en la terapia, pero de creer, por ejemplo, que una sesión que no estuvo bien, que esto podría haber estado mejor, que, bueno, todas las cosas, y que después me llegaran devoluciones de esos actuantes en donde me devolvían otras cosas. Así que, bueno, fue como ese proceso de ir confiando un poco más en la devolución que en lo que mi propia mente me iba diciendo al tiempo que iba conectando con todas esas heridas, por decirlo de alguna manera, de autoestima, de inseguridad, esos bloqueos emocionales que no sabemos que tenemos porque se bloquean. Es curioso lo que comentas porque sí que recuerdo tus feedbacks, ¿no? Lo que te mandaban los actuantes en esas cuatro sesiones. Y nos suele pasar, ¿no? Que hacemos el curso y realmente estamos un poco en el aire, como diciendo, pero yo soy capaz de hacer todo esto. Y, en el fondo, el curso, como está planificado en la integración a través de la práctica, de todas esas prácticas que podemos hacer en clase y que hacéis entre los propios alumnos, pues al final te llevas la sorpresa de que cuando te enfrentas a esa persona que viene a ti y que te pide ayuda para que la guíes, es mucho más fácil de lo que aparentemente o lo que se ha construido en tu mente, ¿no? De hecho, esa sorpresa que te llevaste tú en esas primeras cuatro sesiones con Susana es lo que les ocurre a las personas que llegan a ti. Porque cuando tienes un sistema que funciona, normalmente la gente no está acostumbrada a eso. Entonces, ¿cómo fueron esas primeras experiencias tuyas cuando te enviábamos a los actuantes para esas cuatro sesiones? ¿Tú lo recibías y qué ocurría? Fueron cambiando, ¿no? Fueron desde esta sensación de ser yo capaz, ¿no? Como pensando justamente en Susana, en todo lo aprendido durante el curso, las prácticas que hemos hecho y demás, ¿cómo seré yo capaz? Y al principio, bueno, tuve una primera experiencia que fue maravillosa. De que la primer consultante que llegó, que yo estaba, claro, muy nerviosa, obviamente, primera vez, pero bueno, entregando toda mi presencia, digamos, en lo que podía. Y esa señora vino esa vez y no vino más. Y después me habló y me dijo, no, no me sirve, no es lo que estoy buscando, no voy a seguir. Y entonces para mí eso fue como, ah, es la confirmación. Y bueno, recuerdo que lo compartí en clase con vos con los compañeros y, bueno, y me dijeron que es como, no recuerdo ahora las palabras, ¿no? Pero como una de esas pruebas, ¿no? Una de esas pruebas a las que nuestro propio subconsciente nos va llevando para ver realmente eso, ¿no? Como, ¿cuánto quiero yo ir por este camino? Y, bueno, me acuerdo mucho de esa señora. Y no me acuerdo exactamente la segunda o la tercera, pero sí me acuerdo que todo lo que siguió después de eso, como que eso fue un montón para mí. Y me llevó un par de semanas como, eso, acomodarme a, bueno, no, no hice nada malo, hice lo que pude, ¿no? Como no le servía a ella, como comprender desde ahí y después, bueno, como animarme a continuar. Y lo que siguió después fue como si en catarata hubiera venido así cosas buenas, sesiones muy buenas, procesos muy buenos, vinculaciones con los actuantes, porque si bien son cuatro sesiones, algunos continúan, después otros no. En esos cuatro encuentros se establece realmente mucho vínculo, mucha empatía, mucha intimidad, porque yo estoy completamente involucrada en eso también. Entonces, lo que me siguió llegando después fueron como experiencias que empezaron a mostrarme, reflejarme eso que estaba más oculto y que necesitaba sacarlo y que empezaron a alimentar mi confianza. Y esto de la confianza que se alimenta no es siempre una escalera que sube, más bien es como una cosa que oscila, que sube y baja, porque las que siguieron después de esta primera actuante fueron todas experiencias muy buenas y después empezaron a ser muchas experiencias reales en relación al propio espejo que cada persona me vino a mostrar y a traer, ¿no? Que ahí es donde yo encuentro el valor supremo que tiene este método, en donde realmente es un proceso en el que somos guías de otras personas, pero en realidad estamos siendo guías de nosotros mismos. La otra persona a la que acompañamos en realidad nos acompaña a poder vernos, observarnos y sentirnos. Entonces, claro, muchas veces tengo resistencias muy fuertes y eso está del otro lado. Y entonces ahí, claro, estas energías que suben y bajan, estos procesos que son, entre comillas, más exitosos o menos, lo ponemos entre comillas porque ya sabemos que es un concepto tan relativo. Bueno, fue cambiando siempre, pero lo maravilloso es que yo nunca perdí de vista que tener los actuantes en el frente era como el camino que a mí me llevaba a la liberación emocional, que es lo que busco y que siento que es un camino de toda la vida. Sí, de hecho, ese caso que comentas, tu primer actuante, encaja precisamente con lo que os cuento yo el primer día, ¿no? Si tú estás en este camino de ser terapeuta, es para sanarte tú. Si no tienes claro eso, las cosas se van a ir atascando. Entonces tú te pusiste delante el espejo de, pues no es esto lo que estoy buscando y pues esas dos semanas tuviste ahí que hacer tu proceso de sanación, ¿no? De esa parte de las dudas y a partir de ahí ves cómo cambia la realidad y empieza a llegar el fruto de lo que has trabajado internamente. Bueno, otra de las cosas que yo valoro en el curso es que lo enfoco hacia la integración de sistemas. Es decir, esto no es un curso en el que doy una serie de herramientas o de técnicas y tienes que descartar lo que ya sabes, sino que todo lo puedes añadir, ¿no? ¿Qué ha aportado tu conocimiento de yoga o tu conocimiento de otras herramientas a tu manera de llevar la terapia con libertad emocional? El conocimiento del yoga a mí me multiplicó exponencialmente lo que yo puedo ofrecer a nivel terapéutico. Porque una de las cosas que aprendemos cuando trabajamos con emociones es que las emociones no están en la mente, como creemos, ¿no? No son ideas, conceptos. Las emociones están en el cuerpo. Cuando se bloquean las emociones se bloquea el cuerpo. Que como es un bloqueo que va siendo progresivo, gradual, desde que somos chiquitos prácticamente y después el cuerpo se adapta, ¿no? Y entonces ni siquiera es que nos anoticiamos de que el cuerpo está bloqueado. El cuerpo sigue funcionando siempre, ¿no? Hasta las consecuencias, bueno, hasta las últimas consecuencias. Y entonces, a ver yo, todos estos conceptos, a verlos aprendido en la formación de cómo todas estas emociones bloqueadas se mueven por el cuerpo, se bloquean en el cuerpo, cómo podemos desbloquearlas y demás. Integrándolo a todo el conocimiento y práctica que yo ya traía del yoga con tantos ejercicios, tantas posturas, tantas cosas que yo sé que sirven, por ejemplo, para abrir el pecho, ¿no? Respirar, yo ya venía como hace muchísimos años con la práctica de pranayamas, de respiración, que es como un pilar en la práctica del yoga. Entonces, claro, ahora es como una integración, por eso yo decía al principio como que me encajaba un rompecabezas de una manera muy perfecta porque yo me siento que, bueno, que tengo realmente muchos conocimientos y mucha práctica con el yoga y que eso en cada sesión lo aplico también, porque no es simplemente que estamos sentados y vamos haciendo la terapia como se hace nomás, sino que por muchos momentos nos paramos, nos movemos, hacemos ejercicios, buscamos cosas, porque hay momentos, sucede mucho, en donde justamente estas emociones están tan bloqueadas que quererlas llevar por el lado de las técnicas más tradicionales, de la palabra y demás, cuesta mucho para la persona porque el cuerpo no lo puede sentir. Entonces, hacer una previa, por ejemplo, de 10 minutos de movimientos, que yo ya sé que esos movimientos terminan dando una sensación de mucho alivio, hace que después cuando hay una propuesta para ir a encontrar esa emoción que quedó bloqueada, esté más disponible. Entonces, mi práctica de yoga ha influido e influye y hoy por hoy, de hecho, estoy como integrando, tanto en mis terapias como en las prácticas tradicionales que yo ofrezco en las clases acá, porque hoy por hoy en las clases todo el tiempo estoy metiendo conceptos y cosas de liberación emocional, ya es como, no me es posible ya que sean dos cosas diferentes, ¿verdad? Y lo mismo todos los años de la práctica de Tao, que no lo mencioné, pero que fueron muchos años en donde caminé un camino espiritual y camino todavía aún de otra forma, con una familia, una familia oriental que me ha ofrecido un montón de conocimientos espirituales realmente muy, muy elevados, que tal vez en otros momentos ni siquiera podía comprender del todo, me quedaban más lejanos, ¿no? Porque sí, uno lo piensa y dice sí, sí, pero después como que no llegamos, ¿no? Y ahora mismo que se liberan esas emociones que están bloqueando, esos conocimientos que son como tal vez más elevados, están más accesibles, se experimentan un poco mejor. Entonces también integro mucho, ¿no? Por nombrar algo que es de conocimiento común, esto de la ley del espejo, ¿no? Que es algo que, bueno, que hemos leído, nos han contado, viene de las sabidurías más ancestrales y demás, y que en otro momento, bueno, nos costaba más. Hoy ya lo podemos comprender casi en el acto cómo se está activando este reflejo. Y tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, aunque a veces es tremendo, y lo voy a decir así, de que tengo una hija de dos años, que si yo no entendía muy bien cómo es esto del espejo, bueno, no hay duda, no hay duda. ¿Qué le quieres o qué le, qué crees que le puede resultar útil a tus compañeros de la nueva promoción del curso de terapeutas? ¿Qué les puedes explicar sobre ese proceso que has tenido, o el proceso que pueden esperar durante estos dos años de curso? Lo primero que se me viene es que está muy ahí, que pueden esperar que surjan todo el tiempo las sensaciones de no, no, esto no, por acá no, no, en realidad esto no es lo que yo quiero, no es lo que me gusta, me parece que voy a ir por aquello otro que en algún momento también pensé, como eso, como la duda, como la duda. La duda es algo que, bueno, que se levanta conmigo a la mañana y se acuesta conmigo a la noche. O sea, la duda es algo que está siempre y que hoy por hoy aprendo como a que me acompañe, a no rechazarla, a integrarla y a no identificarme con ella. Entonces eso es algo que, de si soy capaz, de si soy bueno para esto o no, de si es lo que quería, yo lo que les propondría a todos los que están haciendo la formación es que no la abandonen, no la abandonen. Mira, yo tuve, la formación comenzó a finales de septiembre y yo estaba embarazada, como de siete, ocho meses, siete meses más o menos y mi hija nació en enero y desde que mi hija nació, los primeros meses que fueron realmente bastante complejos yo creo que me he perdido por lo menos dos o tres meses de clases donde no me era posible asistir a la clase por motivos varios, ¿no? Y cuando podía la veía grabada o a veces no podía porque lo mismo, o sea, no disponía del tiempo y el tiempo mental también, ¿no? Para sentarme a ver la clase y demás. Y entonces en esos meses, que habrán sido como de enero o finales de enero hasta mayo, por ahí, muchas veces dije, bueno, ya está, lo del primer año, ¿no? Todo esto hablando del primer año de la formación. Como, bueno, ya está, ya lo dejo porque cuánto me estoy perdiendo, todo esto que me estoy perdiendo, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo sigo después, no? Como, y entonces ahí como que, y eso sumado a nada, todo lo que se activa y se involucra propio que aparece como resistencia que, bueno, es difícil de identificar pero que están operando como eso. Entonces, y no, no dejé, continué y, bueno, creo que para mayo, por ahí, mayo-junio, que fueron los últimos dos meses del primer año, me incorporé perdida, me sentía bastante, pero, bueno. Y ya cuando comenzó el segundo año, ya fue otra historia y ahí como que me volví a poner a tiro y demás. Y haberlo finalizado realmente fue como una superación muy grande para mí de esto, ¿no? De todo lo que podemos atravesar, aun cuando todos nuestros pensamientos nos dicen que no, por esto, por lo otro, por lo otro, porque no estamos a la misma velocidad que nuestro compañero, que lo vemos tan avanzado, ¿no? Esta cosa de comparar, porque falté tantas clases y entonces no puedo hacer, porque las tareas o las propuestas, mejor dicho, que vos nos dabas semana a semana, yo no las seguía y entonces no lo estoy haciendo bien, ¿no? Como que yo siento que eso a mí me pasó y creo que le puede pasar a muchas otras personas y nos hacen abandonar. Y yo siento que realmente es un proceso que cuando llegamos al final podemos sentir como qué bueno que no me identifiqué y a pesar de todo continué, porque es muy valioso. Eso es lo más importante que yo quisiera transmitir, porque es una formación, es una transformación personal que además nos da una gran formación como terapeuta. Bueno, cuéntanos, porque tienes un proyecto que estás a punto de lanzar, bien, a través de la asociación y pues nos gustaría que nos comentases qué es y pues se lo presentases a todos los que nos están viendo por si se quieren preguntar. Muchas gracias. Como comentaba hace un rato, yo ya vengo integrando bastante en las sesiones uno a uno que tengo y en mis prácticas de yoga que son presenciales acá y grupales, como que vengo integrando muchos los conceptos, ¿no? De la práctica del yoga con la práctica de liberación emocional. Y entonces hace un tiempo dije, bueno, pero esto puede estar integrado completamente y formé un, mejor dicho, creé un taller que va a salir muy pronto, ahora en el mes de marzo comienza, que es un taller grupal y online de reconexión somática y liberación emocional. Y quiero explicar un poquitito esto de la reconexión somática porque tal vez es un concepto que no quede tan claro y que tiene que ver con, bueno, lo que decía hace un rato de que cuando nuestras emociones se bloquean, se bloquean en el cuerpo. Y como mecanismo de defensa, mecanismo adaptativo, dejamos de sentir el cuerpo, ¿no? O sea, vamos dejando de sentir las sensaciones sutiles. Muchas veces, por ahí, tenemos ganas de hacer pis hace dos horas, pero no nos damos cuenta hasta que llegamos hasta el final de, ¡ay, me hago encima, me hago encima! Y como, ¿y qué pasó todo el tiempo anterior? Como, bueno, empezamos a cortar como las conexiones internas entre lo que pasa y mi sentir interno. Somática, la palabra somática, tiene que ver con la sensación sentida desde adentro, con el cuerpo. Y reconexión tiene que ver justamente con volver a establecer esas conexiones que antaño tuvimos y que se fueron justamente abriendo, abriendo, abriendo. ¿Y qué pasó cuando nos desconectamos tanto de la sensación sentida desde el cuerpo? Que entonces ya nuestro cuerpo no es un lugar muy seguro para habitar. ¿Y qué me pasa? Me voy a la mente y vivo constantemente en mi mente. Mi mente que me mantiene generalmente en el pasado, en el futuro y estos estados de ansiedad que solemos tener muchos en estos tiempos y que no sabemos cómo cortarlos y que en el mejor de los casos muchas veces lo que hacemos es meter más ruido. Entonces, o prendemos la tele o usamos el Instagram, en fin. O inclusive, no sé, hacemos una actividad física pero con los auriculares puestos, ¿no? Y entonces el cuerpo está haciendo algo, eso es real, más la mente sigue estando en otro lado. No estoy conectada con, a ver, ¿qué siento en este momento en la pierna? ¿Cómo siento el cuádricep que se está estirando? Y lo que yo vengo aprendiendo también desde la formación en regulación de sistema nervioso, que es otra de las cosas que integro en esto, es que la manera realmente de sanar es sintiendo mi cuerpo desde adentro para que esas sensaciones primero las pueda yo volver a conectar y luego las pueda ir sintiendo sin que eso me resulte abrumador, sin que esa sensación sea un momento de peligro, ¿no? Y bueno, un poco el taller tiene que ver con prácticas de yoga, pero enfocadas a reconectar con el sentir desde adentro y a través de todas las herramientas de liberación emocional ir pudiendo sentir y liberar. Pero para sentir, primero tengo que conectarme con el cuádr. Entonces, primero vamos a entrar por ahí y luego vamos a aplicar las herramientas para liberar. La propuesta es que al finalizar el taller, que son cuatro meses, cada uno ya podamos, ¿no? Entre los integrantes, tener establecidas nuestra propia rutina de práctica, ¿sí? Que no tiene que ser una gran cosa, sino saber que necesito abrir el diafragma para que mi pecho se abra y el aire entre y exhalar profundo para que salga todo eso y elongar el psoas para liberar mis caderas, ¿no? Como un conocimiento del cuerpo que no entiendo todavía cómo no lo dan en los colegios, bueno, aunque sí entiendo, pero que tendría que ser de educación primaria, como qué le pasa a mi cuerpo, dónde siente mi cuerpo y dónde se bloquea mi cuerpo. Ahí creo que empieza el primer gran bloqueo, ¿no? Cuando empezamos a desconectar tanto desde el inicio con nuestro propio cuerpo. Pues una propuesta maravillosa que seguro que consigue unos resultados increíbles en la gente porque esos son los pasos fundamentales. Volver a conectar con tu cuerpo para volver a sentir placer de vivir y a partir de ahí todo puede cambiar. Así que justo tienes una propuesta increíble que seguro que se puede aprovechar para crecer de una manera muy importante. Y ya para finalizar, pues enlazando esto, ¿cómo ves el futuro de la humanidad con estas terapias, estas nuevas opciones que aparecen? Este juntar conocimientos, ¿no? Como has dicho tú, coger el Tao, el yoga, regulación del sistema nervioso, libertad emocional, todo eso junto. ¿Qué posibilidades da a la humanidad? Mira, justamente hace un rato compartía con una amiga que pasó un ratito por acá por mi casa y charlábamos un poco de ciertas cuestiones políticas que están sucediendo en mi país. Caóticas. Bueno, como pasan en muchos lados, solo que ahora acá está como siendo muy foco. Y yo le decía que no va a cambiar nada saliendo a la calle a hacer manifestaciones y protestas y ella me decía es la única forma. Yo le decía entiendo que creas que es la única forma, pero no va por ahí. Y entonces ella me decía ¿y por dónde? Y yo creo y siento y sé que esto es muy controversial y me animo así todo a decirlo a que el cambio que realmente deseamos y anhelamos ver en este mundo que cada día está más a pique al margen de la situación de cada país, o sea, es una obviedad, ¿no? Solo va a venir de una evolución personal y de una evolución realmente que nos va a hacer como no sé cómo decirlo exactamente, pero como si esta humanidad que hoy somos tuviera una instancia superadora, ¿verdad? y pasáramos a otra humanidad en donde realmente recuperamos el poder, el poder que no conocemos directamente, no tenemos y por eso es que estamos tan al pendiente de que nuestro bienestar, bueno, nos ayude el gobierno de turno más o menos benevolente y demás, ¿no? Entonces siento como que este camino de las terapias y de la integración es el camino, casi te diría como único, para poder afrontar y trascender toda una situación, como muchas veces decimos, tal vez apocalíptica, que está sucediendo en estos tiempos y que nos deja bajo una sensación de profunda impotencia y frustración, ¿verdad? porque uno ve todo lo que ocurre y entiende todo y la mente funciona a velocidades increíbles y la sensación que nos queda es cómo, o sea, no tenemos realmente el poder, creo que estos tiempos de la humanidad tan bisagra que estamos viviendo, ¿no? nos dan la oportunidad para recuperar ese poder que tenemos, que somos, porque realmente somos seres ilimitados y poderosos, pero desconectados de todo eso y ahora estamos teniendo, ¿no?, justamente con procesos como los que vos ofrecés en la asociación, tanto de terapeuta para liberación emocional como el que ahora estoy haciendo de neurochamanismo, ¿no?, que nos dan las herramientas que no hemos tenido acceso. Entonces, el futuro de la humanidad lo veo esperanzada a pesar de todo porque yo misma estoy atravesando toda esta transformación. Entonces, si yo misma lo estoy atravesando de alguna manera y con todos mis altibajos y vos me conocés y sabés que hay días donde soy la más optimista del mundo y hay días donde soy la ultratumba y demás, pero también entendiendo que eso es el proceso, entonces, también eso yo lo expando y lo extiendo a una humanidad más amplia. Así que, desde mi lugar y con las herramientas que tengo, lo veo como un proceso de profunda transformación en donde tenemos todo al alcance de la mano hoy. Pues, muchas gracias por tus palabras, totalmente de acuerdo en esa visión esperanzada y con ilusión en el futuro, en todas las capacidades divinas que tenemos y solo me queda decir que os dejaremos en la caja ahí en la descripción pues el contacto de Nati, el contacto en libertad emocional, en su propia web y que os animéis muy prontito a apuntaros a ese maravilloso curso que es taller que empezará en marzo y también pues que os pongáis en sus manos porque es una terapeuta realmente buena, empática y con unas herramientas que si os gusta volver a conectar con el cuerpo ella seguro que os dirige perfectamente por ese camino. Muchísimas gracias Nati y tienes la palabra para despedirnos. Bueno, muchas gracias a vos Paco muchísimas gracias a vos siento una gran oportunidad de esta entrevista que estamos teniendo y de estos caminos que se abren y bueno y lo que quiero compartir es nada que todos nos sigamos animando a este camino de autoconocimiento y de sanación que no es un camino color de rosa ni con malantiales de agua que caen ni cosas así que a veces nos muestran los rills y demás pero sí sí que atravesando los umbrales las oscuridades las muertes yo atravesé unas cuantas muertes la última la más próxima fue la del parto de mi hija que a veces lo he compartido atravesé unas cuantas y son procesos intensos pero como en un nacimiento después de toda esa intensidad y de toda esa muerte te alumbra llega la luz y realmente eso es así entonces siento que es un proceso que nos requiere de mucha valentía de mucha valentía porque miedo tenemos siempre miedo tenemos todos ¿verdad? o sea no existe el que no tiene miedo existe el que lo reconoce y el que decide aún con ese miedo y confiando así que nada invitarlos a todos bueno quien resuene con la propuesta del taller de reconexión somática y liberación emocional obviamente invitadísimo y quien no lo mismo que se anime a seguir profundizando en la página de libertad emocional hay una cantidad de información de extremo valor con un montón de herramientas solamente que con utilizarlas ya es un montón así que mis últimas palabras es que ojalá que cada vez seamos más los que recuperemos el poder personal para que la transformación del mundo sea real de adentro hacia afuera muchas gracias Paco muchísimas gracias Nati y a los que nos estáis viendo pues también un gran abrazo y nos veremos en el próximo vídeo chao estoy agotada no puedo más ¿qué voy a hacer con mi vida? no sé cuál es mi futuro solo tengo ganas de llorar todo el rato ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? me va la cabeza a mil tengo mucho miedo no puedo hablar tengo una piedra en el pecho llevo dos años sin dormir no puedo más no puedo más me consume la tristeza ya no tengo esperanza en libertad emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías el sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas todos los recursos para construir una mejor vida la asociación libertad emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas recursos que beben de la neurociencia la biodescodificación o la programación neurolingüística entre otros un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas a su manera de sentir a su lenguaje y recursos naturales abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras rápidas y eficaces para desencadenar el cambio tú solo tienes que elegir a quien te acompañe en la aventura búscanos en libertademocional.es transformar tu vida está en tus manos